En las alturas de la provincia de Julcán se ubican las ruinas de Huasochugo, un enorme complejo arqueológico de más de 5.000 metros cuadrados que conservan la historia de los chucos, una civilización la cual los incas no pudieron conquistar. Y debido a su importancia cultural y turística para la región y el país, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 3783 que declara de interés nacional su puesta en valor. ¿Qué representa eso? Representa que ahora los tres niveles de gobierno pueden realizar inversiones públicas para la conservación de este centro arqueológico. Acá nos están permitiendo a nosotros realizar inversión pública para la protección, para la investigación. El alcalde de Julcán, John Rodríguez, precisó que con la puesta en valor de Huasochugo se incrementará exponencialmente la oferta turística en su jurisdicción, actualmente ligada a actividades costumbristas. Que el turista no solamente se quede en Julcán a celebrar el carnaval julcanero, no solamente se quede a celebrar el festival de la papa, sino pueda también trasladarse a los distritos, en este caso al distrito de Huasochugo, a visitar esta maravilla arqueológica. Tenemos Carabamba, tenemos Calamarca, que son los distritos de la provincia de Julcán. La comuna julcanera también hará alianzas con las universidades para promover la investigación en Huasochugo, conocido también como Nido de Cóndores. Gracias por ver el video.